¡Suscríbete! ¡Golazo del equipo de Guastatoya! A la altura del minuto 8 se abrió el marcador. El equipo de Guastatoya tiene uno, Suchi cero. ¡Qué golazo! Y nada que hacer para el guardameta Perdomo. La orbaña totalmente y entonces prácticamente balón directamente a lo profundo de la portería. Besa las redes y es el uno por cero aquí en el Carlos Sala. Ya son varios goles de tiro libre que le han anotado a este guardameta uruguayo y hoy no es la excepción, Alex. Efectivamente. Ya les había platicado que el manejo del partido es de Deportivo Guastatoya.